¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán Culebra, hay una pregunta que los blancos privilegiados se han hecho recientemente que nos pueden poner en aprietos, Holmes ¡A la madre! Por fin se preguntan, ¿por qué tienen tanta riqueza en un país de pobreza extrema? Culebra, el día que se pregunten eso, estalla la Matrix, Holmes Pero no, Culebra, no es tan maravilloso, ¿quieres adivinar? A ver, este, ¿por qué Santa Claus no llega a mi colonia? Pues seguramente es porque está todo enlodado Esa barra siempre me la dijo mi jefa, Holmes Por eso ni vino y un cuaresmeño gigantesco nos dejaba ahí en la entrada de la puerta ¿El que te mereces, Holmes? ¡Hombre, no mamar! ¡Ey! ¿Pero qué, Holmes? ¿Qué de qué? ¿Cuál es esa incógnita? ¿Es sobre la paz mundial? No, la educación de los niños Mel, la política mexicana Menos, Holmes Entonces, Culebra, ahí te va No sé si alguien más ya ha pensado en esto Pero es que me causa una duda impresionante ¿Maybe voy a sonar muy tonta? Nunca hay preguntas tontas No, Holmes Pero cuando le agregas el maybe voy a sonar muy tonta Ya te esperas el madrazo en seco ¿Ey? A ver, Holmes, pero ya ponle, me está dando miedo Ahí te va Pero quiero saber ¿Quién es dueño de la luz, güey? En la madre, Holmes Espérate, mamás A ver, dale O sea, ¿quién es dueño de la luz y del wifi y del agua? Buena pregunta, Culebra Neta Pues sí, no Déjate, mando más video Dale O sea, ¿por qué tenemos que pagar agua, luz? Internet Güey, ¿quién dijo? ¿Sabes qué? La luz es mía, que me la paguen a mí El agua es mía, güey, no Pues mira A ver Es muy fácil criticar y decir que hay falta de masa encefálica en esta morrita Simón Pero tienes razón en un sentido A la madre, a ver No es que propiamente haya un dueño de los recursos naturales O justamente como dice la morrita La luz, el gas, el teléfono o el wifi ¿Ok? Sin embargo, todo aquel que emplea el recurso para la distribución del servicio Se paga una cuota de recuperación o de distribución En todo caso, para eso existe la política, Holmes A ver Si los vecinos se pusieran de acuerdo para arreglar las calles de la ciudad Dirían Estenga, ¿por qué yo? Y el otro lado diría Nada, que le haga el del otro lado Y así, Holmes Ey Entonces, por eso nacen los gobiernos Para administrar los recursos que el pueblo provee Para tener calles pavimentadas, luz y esas cosas Simón El problema viene cuando esos políticos hacen mal uso del recurso Y empiezan a meter a los compadres, al vecino, al amigo, al familiar Y se empiezan a robar la marmaja, Holmes Ey ¿Y entonces qué sigue? Endeudarse Y nos cobran más impuestos para pagar esa deuda del dinero que ya les dábamos Para administrar ese recurso Ey Y es donde viene el pero A la madre, doctor Sí, Holmes Por eso te digo No hay preguntas tontas El verdadero pero es como lo pregunta Y si dice Maybe suena tonto O sea, very well Primero le metes un berenjenazo para que hable bien Y luego ya contesta chino Tranquilo, doctor Pero me quito el sombrero ante usted Gracias, culebra Pregunta contestada, mija Acuérdese entonces por qué no hay un dueño Sino alguien que le invierte para que esa agua, esa luz y ese wifi le llegue El pedo es el enchuecamiento de estos culebras Que ojalá que con el tiempo se extingan, Holmes Así será Doctor escroto, yo votaría por usted, culebra Salud Salud, Holmes A lo mejor me lanzo por el partido Escrotos Peluros Mambe, Holmes Invéntate uno chido Si está con madre, pregúntale a la banda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!